Una lección que no fue aprendida por parte de los panistas, no entienden que litigar en los medios de comunicación no sirve, como tampoco les valió que trajeran al líder del partido de ultraderecha a Vox para promocionarse, como fue el caso de Yulen Rementería, muy cerquita, muy pegado de Santiago Abascal y luego todos salieron a deslindarse. Estas acciones que están denunciando, pues no solamente que las exhiban a través de los medios de comunicación, sino con las instancias correspondientes, porque se la pasan aventando puro tiro al viento y comprueban que ya están completamente desesperados. Alcanzaron el nivel máximo. ¿Quién les cree? Si en Tamaulipas la gente sabe perfectamente quién es quién, saben que están pidiendo a gritos ayuda, a como dé lugar que ese gobierno panista los ha tenido prácticamente privados de su libertad. ¿Quién le cree a Cabeza de Vaca que es un perseguido político? Se les conoce, aunque anden señalando a otros de ladrones. Dice el senador palista Yulen Rementería que cuenta con una gran cantidad de evidencia que vincula al candidato de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal, con la delincuencia organizada. ¿No hay un espejo acaso? ¿No se han visto? No hay quien les diga que el verdadero delincuente es su candidato, el mentado truco, porque la gente en Tamaulipas sabe de qué pata cojea. Así, les ande prometiendo cirugía, liposupciones y demás. Tamaulipas, abran los ojos. No se dejen engañar. ¿Van a aguantar acaso otros seis años más doblegados por los mañogobernadores? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Mercado Político. Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren. Y antes de entrar de lleno con la información, los invito a que se suscriban y que activen la campanita de las notificaciones, para que de esta manera se les pueda enviar un mensajito cada que tengamos material disponible para ustedes. Y vámonos de lleno con toda esta información, porque precisamente el caso del gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas es el mero ejemplo de que se necesita hacer una limpieza en el poder judicial. Este gobernador que se cobijó en el Congreso local, que en su momento era mayoría panista, que a piedra y lodo se blindó ahí en Palacio, intentando que no lo alcanzara la justicia. Esta es la oportunidad que tiene el Estado de Tamaulipas para tomarse un respiro y definitivamente vivir con tranquilidad, vivir, pasar siquiera por las carreteras y que ya no tengan ese miedo, porque la fama que se ha creado de este Estado, pues hay hechos que comprueban que la inseguridad ha rebasado precisamente a la entidad. Pues dice el senador Yulen Rementería, panista, que él tiene muchas evidencias, tiene con qué comprobar que Américo Villarreal, el candidato de Morena, está vinculado con la maña. Así lo dijo, lo dijo, pero no vemos pues que presente las evidencias, que vaya a la fiscalía, que denuncie, que haga lo propio. Al parecer pues únicamente están intentando hacer este golpeteo, ganar tiempo, confundir a los ciudadanos y que su candidato, que es el que anda prometiendo, ya lo habíamos exhibido en otro video, en lugar de que se enfoque a las cosas realmente importantes, anda diciéndoles a los ciudadanos que va a haber liposupciones para todos. Hágame el reverendo favor. Pues mire, así lo dijo este senador panista. Le podemos decir que lo que hay es una gran cantidad de evidencia. Cuando él viene aquí y solo habla de cosas que él sostiene con su palabra, con ninguna otra evidencia, por otro lado lo que hay es sobrada evidencia por parte de los medios de comunicación que ha sido consignada y la alianza va por Tamaulipas ha recogido y la alianza va por México es la que estamos de alguna forma señalando, la evidencia de cómo hay injerencia desde, pues, actividades ilícitas, por decirlo de manera amable, con el candidato de gobierno del Estado, con Américo Villarreal. Nos parece que esto deja una clara muestra de dos cosas. Primero, que no tiene ninguna evidencia de lo que aquí vinieron a decir. No hay absolutamente nada de qué quejarse en la arena política electoral de lo que está sucediendo en este momento allá en Tamaulipas. ¿Cómo que no? Si el gobernador salió a levantarle la mano al truco, ¿cómo que no? Hay injerencia, ¿cómo que no? Hay delitos que perseguir. Pues, por su parte, el presidente de Morena, Mario Delgado, que también fue señalado de estar detrás de los audios de Alejandro Moreno, estos que filtró gente que, se dice, trabajaba con este mismo y que exhibió la gobernadora Laida Sanzores, pues, dice que los estrategas de la oposición andan cobrando, escuche usted, cinco millones de dólares por esta vinculación que les dijeron es la mejor estrategia. Digan que el dirigente de Morena, digan que el candidato, están con la delincuencia organizada y, boom, ¿verdad?, va a ser el acabose para la candidatura y se van a quedar con el Estado. Esto, yo también invito al dirigente nacional de Morena, si tiene también todas las pruebas, las presenten, que no se queden en dimes y diretes que de verdad sientan a la ciudadanía con la confianza de decir, pues, voy por Américo Villarreal, ¿no? Aquí parte de lo que dijo el dirigente nacional de Morena. Bueno, pues, nosotros reproducimos lo que hay en las redes, Morena directamente como partido no es fuente de ninguno de esos audios. El cuento de Tamaulipas es ese, pues, sus estrategas, esos que les cobran cinco millones de dólares, tuvieron la genial idea de decir es que vamos a vincular a Morena. Y también sería importante que se hiciera presente el Instituto Nacional Electoral, amigos, porque están hablando de cantidades millonarias, estamos hablando en dólares, como lo dice Mario Delgado. ¿Dónde está aquí la fiscalización de ese tema, no? Organizado, sin ninguna prueba, porque, pues, no creen lo que está pasando. Esta revolución pacífica que ha empujado el presidente de la República, que se está extendiendo en territorios que pensaban que eran de ellos, que ellos controlaban. Pero al vivir en democracia, la gente, pues, está votando en favor de nuestro movimiento, por el reconocimiento que le tiene al presidente. Bueno, la etiqueta que tenían sobre Aguascalientes, que era un Estado conservador y de derecha, falso. Basta caminar por las colonias de Aguascalientes y los distintos municipios para darse cuenta del gran reconocimiento que tiene. Y tiene toda la razón. Esa era la etiqueta para el Estado de Aguascalientes, que decían es que son mochos, es que doble moral, es que esto y que el otro, ¿no? Pero, mire, también fue la candidata a gobernadora de Morena, Nora Rubalcaba, quien afirma, pues, que desde hace semanas esto ya fue insoportable, ya se brincaron la raya. ¿Por qué? Porque hay grupos que van equipados, que amedrentan a los simpatizantes de su campaña. Y le voy a decir, yo de una muy buena fuente cercana a la candidata de Morena, hubo una noticia que se hizo a nivel nacional de que supuestamente militantes habían arrojado huevos a Mario Delgado en Aguascalientes. Se sabe que, y compruebas, ¿eh? Esto compruebas. El punto es que el gobierno es panista, ¿no? Que fueron propios policías municipales, escuche usted esto, policías municipales fueron los que se disfrazaron, porque como pueden ver ustedes, aquí en la nota, déjenme se las hago un poquito más para que la puedan observar, iban enmascarados, iban tapándose los rostros para que no los reconocieran, y con estos carteles se habla de que a quien querían realmente emboscar era la candidata Nora Rubalcaba. ¿Para qué? Pues para que saliera la nota a nivel nacional, de humillan a la candidata, cosas así, cosas de la política que hacen, la hacen sucia, la hacen cochina por caer en esos niveles tan bajos, ¿no? Pues así lo dice Nora Rubalcaba, asegura que ella desde hace dos semanas revirtió la tendencia y que va arriba en las encuestas en el estado de Aguascalientes. Vimos también el montaje que hicieron los panistas, que se habla de que se volaron unos chalecos a los brigadistas de Morena, que además amedrentaron y dañaron físicamente, y pues que con estos chalecos andan haciendo su montaje. Vi una nota en el Universal que decía que 300 gentes, 300 personas, brigadistas y activistas de Morena se brincaron al pan. Pues no se ven 300 ahí en el video, pero vamos con la declaración de la candidata Nora Rubalcaba. Había mucha diferencia, sin embargo, el hecho de que Morena haya tenido a una candidata que ha militado en este movimiento durante 24 años, y el hecho de que el Partido Acción Nacional haya seleccionado a la más corrupta de sus militantes, y el hecho de que hayamos salido a tocar puerta por puerta y a reunirnos con todos los sectores en Aguascalientes que quieren mejorar la vida en Aguascalientes, nos dio como resultado una tendencia que ya se veía venir como irreversible. Que la candidata del PAN iba en picada y que nosotros íbamos en ascenso. Ese cruce ocurrió hace dos semanas, que fue cuando se empezó a intensificar la guerra sucia en contra no solo de una servidora, sino de varios colaboradores de este equipo. Hasta que llegaron a derivar en la violencia que ya nos explicó nuestro compañero presidente. Y eso es lo que no podemos permitir. Porque si bien ya se presentaron las denuncias en la instancia local, si ya se hizo un llamado al presidente municipal para que despida al director de Recursos Humanos de la Policía Municipal, que es primo de la candidata del PAN, y es el mafioso que comanda a los grupos armados, que están llegando a golpear a los compañeros, que están impactando los vehículos de nuestros compañeros y los han mandado al hospital, y que les están robando el material de la campaña. Si bien el presidente municipal no va a hacer nada, por eso estamos hoy aquí, para pedirle a todas las instancias y a todos los actores que tengan la mirada puesta en Aguascalientes para que el día de la elección, el día 5 de junio, la jornada transcurra de manera pacífica, para que sean los electores de Aguascalientes los que definan quién va a gobernar. ¿Se imaginan ustedes la desesperación del PAN diciendo que Aguascalientes era la única entidad donde tenían la probabilidad de llevársela? Se entiende que sea también al Estado que le están metiendo, pero lo más sucio, lo más vil que podemos ver, que precisamente sale en esta temporada de elecciones, que vemos gente muy desesperada, gente muy sucia, muy cochina y no encuentro otra palabra, porque si bien uno dice pues para qué te enganchas, para qué te trenzas, te agarras del chongo con tus vecinos, con tus conocidos, con tus amigos y familiares por defender a un partido político, yo creo que este tipo de cosas ya van mucho más allá de lo que es tener alguna ideología o militar en algún partido, algo que se debe respetar porque pasan las elecciones y el candidato, la candidata, no se va a acordar de usted, el candidato, la candidata ya en la curul, ya en el poder, pues mire, ya los demás que rueden, el mundo que ruede y usted ya se enemistó con fulano, con sultano, con el vecino, con el maestro, con el compañero en el trabajo por defender a los partidos políticos, ¿no? Es mi punto de vista, usted coméntenme qué opina al respecto de toda esta situación. Hay esta sensación real de hacer política, de ser un buen político, de hacer una buena campaña y con todo respeto siento que es lo que está haciendo la maestra Nora Rubalcaba. Ella es docente de toda su vida, tiene esa cercanía con la gente y creo que ese punto lo están aprovechando pues la oposición para ahí golpetear, para estar incisivos y llenar de cochinada y media este trabajo, ¿no? Póngame su comentario que con mucho gusto voy a leer. Gracias una vez más por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse a este, su canal y activar la campanita de las notificaciones. Yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y bueno ya lo saben tenemos una cita aquí los espero en el siguiente video.